Ya pausado para poder jugar A ver, encontré un cuerpo donde alegan el oxígeno. Mike Crack dice que fue él. Yo estaba en H2 con alguien más. Fue, rojo, rojo, b. Yo estaba con rojo, rojo, b. No era el impostor. Pues me parecía a mí haberlo visto. A ver... Vamos a ver... A ver, yo estoy yendo... A ver, si se llevaba, si no vemos la que se va a pillar. Ya. Vejate, por qué. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya. No, 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 no. A ver, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Para que no puedan verme! En ningún caso sea o no sea ¡Gracias! 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 Solo pueden oírme si están viendo el directo. Lo que haré es ir poniendo ciertas partidas y ir ocultando la imagen por lo que pueda salir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!